Regresamos a Alemania por lo que vamos. El próximo a los cinco. ¿Tenemos acá? Ya nos vamos a encontrar. ¿Vamos a vivir? ¿Los tenemos todos los que? ¿Tenemos todo ahora? ¿Estaba bien? ¿Deinte días no hubo en cine? ¿Es como se ha dado el tucho? ¿No hubiera pasado nada? ¿Debería hacer cosas así? ¿Si? ¿Es un t-3? ¿En el mundo para acá? Eso es el t-3. ¿En el mundo para acá? ¿En el mundo de acá? ¿En el mundo de acá? Y un t-3 para acá. Cuando lo hablo en el periodo. ¿En el mundo de tres? ¿En el mundo de tres? Y incluye una mujer maravillada por el turno bajo el malo Si se lo puse Si se lo puse Como están desestidas Acá la ciencia No hay que dejar que la mitad de la vez Si se lo puse Muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tres? ¿Ahora vamos? ¿Ahora vamos? ¿Ahora vamos? Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya todos nos conocemos, somos amigos de todas las noches, así que nos vamos a agradecer a Alberto porque ya a Alberto le hemos agradecido que nos han invitado, que estamos participando de su diplomado. La semana pasada que hemos comenzado el diplomado hemos tenido dos, tres en realidad, charlas bastante importantes, pero de ellas vinculadas con el tema que ahora nos toca desarrollar, que nos han encargado y sobre el cual vamos a intercambiar probablemente muchas experiencias. Y en estas charlas, evidentemente, el doctor Alberto Refonso habló también de la responsabilidad de los funcionarios, ¿no?, en todo lo que es el proceso de ejecución. Y la formación del proyecto, de la realización del proyecto, de cómo es que los funcionarios estén siempre supeditados y sujetos a una serie de revisiones. Y acuñó su famosa frase de que en la guía de un funcionario público siempre existe un auditor, ¿no?, su famosa frase. Y luego vino Paolo de la guía y Paolo nos hizo una muy buena exposición, yo quiero rescatar la primera parte, en la que Paolo nos habla de todo lo que es el procedimiento sancionador, él hablaba del procedimiento sancionador de los servidores públicos, y toda la primera parte, en realidad podría repetirla ahora, pero como eso sería innecesario, vamos a saltarla, pero sí vamos a tomar alguna de sus ideas importantes que recordamos todos, referidas fundamentalmente a que las sanciones siempre tienen un efecto ejemplificador, hacia terceros y sancionador directo a la gente que ha incumplido, nos habló también de los principios que rigen un procedimiento sancionador y luego ya le encantó en el tema propio de la responsabilidad del funcionario. Nos hablaba, por supuesto, de la ley del procedimiento administrativo general y del capítulo específico sobre el procedimiento sancionador, nos señalaba cuáles eran sus notas tipificadoras, el principio de legalidad, el no indisimible, y cada uno de los mismos, ¿no? O sea, hizo una revisión total, así que ya ese tema no lo vamos a tocar, ese tema lo tenemos totalmente asumido. Así que más bien, nosotros esta noche vamos a intentar, si logro convencer cómo funciona esto, nada, 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 si logramos entender. Bueno, el primer concepto que deseábamos nosotros reafirmar es qué entendemos por responsabilidad, ¿no? El concepto total de la exposición de hoy está referido a la responsabilidad de los postores, los profesores, participantes, postores y contratistas, pero evidentemente tenemos que tener alguna noción, al menos general, de qué debemos entender por responsabilidad, ¿no? Lo primero es que, para ser uno responsable, en primer lugar tiene que ser un sujeto activo de derecho, ¿no? Si uno es una persona, un sujeto activo de derecho, si no es el agente de un sujeto activo de derecho, no puede ser responsable, no puede tener capacidad de ser responsable. Y responsable respecto de las consecuencias de un hecho que ha efectuado libremente. O sea, una de las calidades que tiene la persona humana es que el ejercicio de su libertad y en la aplicación de su voluntad es que va creando situaciones y omitiendo situaciones que indefectiblemente le conllevan un cierto grado de respuesta. Y esa respuesta se llama responsabilidad. A veces es positiva y otras veces es negativa. Y cuando estamos en el campo delativo, si estamos en el tema estrictamente del campo administrativo, tendremos una infracción administrativa. Y si estamos en el campo ya de la normativa general, estaremos frente a una conducta delictual, una infracción grave al ordenamiento legal y a las reglas de la sociedad y entonces entraremos en el campo de la responsabilidad penal, ¿no es cierto? En el campo de la contratación con el Estado, evidentemente este mismo principio, así general, bastante, sin mayor desarrollo, digamos, sin mayor exquisitez, tiene igualmente sus consecuencias, ¿no? Toda persona, o sea, esta persona natural o jurídica que interviene en este proceso de contratación con el Estado realiza conductas homicidas o acciones activas, ¿no? Que le van a conllevar una responsabilidad respecto a su quehacer o su dejar de hacer, ¿no es cierto? Ya se trata de que estas acciones o omisiones se produzcan durante el proceso de selección o durante el proceso mismo de contratación o, posteriormente, durante la ejecución contractual e incluso posterior a ella cuando se producen, por ejemplo, los famosos vicios ocultos, ¿no? Es decir, todo este proceso, que es este proceso que ya también nos han hablado en nuestras clases anteriores del proceso de la etapa de selección, de la etapa de contratación y ejecución, de la post-contratación o post-ejecución tienen, a través de los agentes que participan en línea, consecuencias, sea en su conducta de accionar o consecuencias en su conducta omisiva. Ahora bien, si uno ve la normativa, si uno busca en la normativa de contrataciones, nuestro famoso reclutado legislativo 10-17, podrá encontrar una serie de disposiciones de las cuales emergen algunos tipos de responsabilidad o algunas responsabilidades específicas para los agentes que son ejecutores o partícipes. Sin embargo, no existe una normativa que desarrolle cualquier responsabilidad de la contraparte del Estado o de las entidades que participan en el proceso de selección. Uno podría decir, bueno, eso emerge también de la propia disposición legal en el sentido que cuando la entidad inicia un proceso de selección, asume responsabilidad frente a los que van a participar y frente a la colectiva en todo, con la manifestación expresa de que ese quehacer, de ese de invitar a participar en el proceso de selección, conlleva que necesariamente el proceso de selección no se trunque por una situación propia de la entidad. Y esa es su mejor responsabilidad. Su mayor responsabilidad es iniciar el proceso de selección, este proceso de selección tiene que realmente concluir, concluir con un otorgamiento del otro, y una vez celebrado el contrato, concluir el contrato de una manera natural, es decir, con el cumplimiento del objeto que ha sido la contratación misma. Sin embargo, no siempre esta responsabilidad de las entidades se cumplen, ¿no es cierto? Como todos sabemos, existen un sinnúmero de casos donde las entidades no pueden dar cumplimiento a su obligación principal, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo? Allí se le ocurre donde las entidades, pese a que salen a un proceso de selección e invitan a participar, ese proceso está vacío de contenidos desde el inicio. Una cosa que es natural, después la primera. Imagínense lo que ocurre. ¿Cuál es un requisito para poder salir a un proceso de selección, además de tener definido el objeto del proceso de selección? No, esas son formas. Pero, ¿qué cosas requiere la entidad, además de saber cuál es su requerimiento? Para presupuesto, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros sabemos que se inicia un proceso de selección y ellos no tienen los fondos necesarios para cumplir el objeto del contrato. Y entonces, a veces se inicia el contrato y al final del contrato se apagó la partida presupuestal, se agotó y el contrato se frustra. O sea, esa responsabilidad que es inherente a la propia administración no se cumple. O, por ejemplo, cuando se inicia un proceso de selección para la ejecución de una obra, ¿no es cierto?, y usted que es ingeniero experto, ¿qué cosas la entidad tiene que tener para poder convocar una obra? ¿Para convocar el expediente completo? El expediente completo. Y muchas veces el expediente no está. ¿No es cierto? Se sale de la remuneratoria, se inicia el proceso de selección, van los postores y no existe el expediente. Y otras veces existe el expediente, pero ¿qué sucede? Ese expediente no responde a una realidad física. ¿Por qué? Porque tiene el terreno, no tiene el terreno. No tiene la disponibilidad libre del terreno. Y, en consecuencia, tampoco se puede concretar el objeto del contrato. Pero en el caso de los contratistas o de los participantes en un proceso de selección, si la norma ha tenido un exquisito trabajo, digamos, los legisladores han tenido un exquisito trabajo en los diferentes numerales que están estableciendo alguna responsabilidad de los contratistas. Y, especialmente, en el periodo de los numerales, que están citados hoy en el 49 de 50, la norma sí es explícita, ¿no? Y dice, es responsable de los contratistas del cumplimiento de lo pactado en su propuesta. Ahí sí, dice, es una obligación que te ocupa las aquellas dos veces o cualquier otra manifestación formal documentada adicional durante el proceso de selección o en la formalización del contrato. Eso, entonces, es una obligación explícita del contrato. Eso no hay para la otra parte. ¿No es cierto? Cuando la otra parte, formalmente, intercambia comunicaciones y señala que hay una ampliación de plazo, presenta tu ampliación de plazo, casi como el indulto, ¿no? Presenta tu indulto, presenta tu ampliación de plazo y después te resuelve, ¿no? Bueno, presenta tu ampliación de plazo y le dicen que no. ¿No es cierto? O sea, hay también una falta, a veces, de coherencia y coexistencia con aquellos postulados que debe de tener la entidad como contraparte al contratista. Y la otra responsabilidad que también está explícita dentro de la normativa es la del artículo 50, donde dicen que el contratista se obliga respecto a la calidad ofrecida, que es prácticamente una repetición del artículo 49 en su primera parte, ¿no? Cuando señala que es obligación del contratista cumplir con lo ofrecido, ¿no es cierto? Y dice, aquí, la obligación es de cumplir con la calidad, ¿no? Es prácticamente la repetición de la misma idea, pero no lo dice también el responsable de los vicios ocultos. Y veremos ahora, pues, qué debemos entender por vicio oculto. Pero, obviamente, ustedes conocen un sinnúmero de ejemplos más que... Pero, evidentemente, donde emergen la mayor parte de la responsabilidad y de los participantes, los postulados y contratistas, claro está, es de las infracciones administrativas que están previstas en el artículo correspondiente de la Ley de Contrataciones del Estado. Si uno lee el numeral donde se listan las infracciones administrativas que son pasibles luego de estar inmersos dentro de alguna de ellas de una sanción administrativa, uno las lee y de esa lectura podrá inferir cuáles son las responsabilidades que, según sea mi nivel de participación en el proceso de selección, posee. ¿Cierto? Por ejemplo, una de las primeras... La primera que está señalada en este numeral es que el participante que tiene vocación de ser contratista con el Estado para poder participar en el proceso de selección necesariamente tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Y ya nos hablaba nuestro expositor el día miércoles, no, el día jueves, la importancia de la R&B como filtro para poder calificar a los potenciales agentes económicos que desean contratar con el Estado. Ahí nos señalaba en esa exposición cuáles son las características y las condiciones que se deben acreditar para que un agente económico pueda ser calificado como proveedor del Estado. Entonces, la primera infracción, o la primera obligación, o la primera responsabilidad que uno posee para intentar ser contratista del Estado o poder tener alguna relación con respecto a mi Estado es que yo no puedo acercarme como proveedor del mismo si es que no estoy inscrito de modo previo a mi R&B. ¿Cierto? Entonces, mi primera responsabilidad es estar inscrito. Si no estoy inscrito y me atrevo, mediante una conducta, a inscribirme, o intentar inscribirme como participante en un proceso de selección o como intento ser postor y presentar mi propuesta o luego, por una circunstancia del destino, intento celebrar un contrato y resulta que mi R&B, mi certificado de institución, no se encuentra adicente, ni introduzco en una situación de infracción porque he incumplido una responsabilidad. Y de esta primera infracción surgen, pues, estos tres momentos en los que el R&B tiene que estar vigente como responsabilidad del proveedor. El R&B debe encontrarse vigente en el momento en que uno se inscribe como participante y eso tiene que ser verificado por la entidad. Tiene que, en el momento en que uno se inscribe es estar vigente de su inscripción. Luego, en el momento en que presenta la propuesta, tiene que estar vigente. Y luego, en el momento en que firma el contrato. Para la firma del contrato, el R&B tiene que estar vigente. Anteriormente, a esta disposición de la norma que se encuentra ya en rigor o en rigor desde septiembre del año pasado, se señalaba que esta vigencia no podía tener solución de continuidad. Es decir, que desde el momento en que uno era participante hasta el momento en que uno era contratista, el R&B tenía que ser permanente. Con la modificación ahora ya no es así. La modificación permite, y así expresamente se establece, que hay los tres momentos. Ser para participar, para presentar propuestas y suscribir el contrato, estar con la inscripción vigente. Sin embargo, hay un tema que está presente en esas tierras de incertidumbre. Y esa situación es un postor que en el momento en que presenta su propuesta tiene vigente el certificado de inscripción. Pero en el momento en que lo otorga en la zona O, no la tiene. ¿Está el impuesto dentro de la infracción? ¿O no? ¿Ha incumplido su responsabilidad? ¿O no? ¿Qué opinan? Así es. Él ha estado vigente en el momento en que se inscribió con el participante, su certificado lo estuvo vigente. En el momento en que presentó su propuesta, vigente. En el momento en que lo otorga la magüena pro, no vigente. ¿Hizo su renovación? ¿O no? ¿O no? Haya hecho lo que haya hecho. Lo cierto es que el caso es que la entidad entró a ser remontado y lo dicen no vigente. En el momento en que lo otorga la magüena pro, El detalle está que le dio un incrustimiento también de la O, en la ley no la renovar la ley. ¿Su registro? Ajá. hay que ir a contar que la señora debería ser cumplido con la cita con anticipación al que renovamos su contrato como está la ley. Y la cita es la realidad que no le renueva por razón de novia, le diría que la O, se diría que la O se diría que la O se diría que la O se diría es un incrustimiento. Pero nosotros tenemos que promocionarnos ahora. No podemos hacerle una consulta a la O. ¿Ajá? ¿Ajá? ¿Lo pierde? ¿Está lo cargada en la ecógencia? ¿Perdón? No te... ¿Vos? O sea, es una privilegiada. Sí, no, no. Sí, no, no. No puedo hacerle su reclamo, ¿no? Pero... Yo, con la otorgadita de la buena pro. ¿Perdón? No hay día, pero no se me está tratando. ¿Perdón? ¡Pierde la buena pro! O sea, no le pueden otorgar la buena pro. Pero nosotros sí tenemos por responsabilidad. Y una cosa es que pierde la buena pro porque está haciendo un... un prejuicio. consecuencia de que no le hagan los dos es que en el 20 minutos se va a la manera de la O. Pero... Además de eso, podría ser el centro responsable porque, bueno, con el que se hizo un proyecto de la justicia de la justicia desde el punto de vista de la sociedad, en ese caso. no había una ingeniería porque en la licitación no ha tenido la renovación de su registro, debería de... debería... el texto de... ahora, en fin, debería de la turca para ir... para ir... debería de la renovación no cumplir el otro reemplazo. Alguien debería de tener existencia. No, pero ese es otro... ese es otro tema, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Pero... el momento en que consulta no está vigente, pero obviamente no le hagan la laboración. Porque su registro dice que vigente hasta fecha. Bueno, la primera pregunta que tenemos que hacer que nos vamos a hacer todos eso es un tema por eso en eso se ha sido el límite, ¿no? Casi todos... Casi todos hemos estado de acuerdo que si un postor lleva el momento de otorgar la buena pro y no tiene su certificado de inscripción vigente pierde la buena pro. No le puede otorgar la buena pro. ¿Ustedes están de acuerdo o no? ¿Hay alguna voz disculpante? ¿Cómo se están de acuerdo? No se les puede otorgar la buena pro. ¿Ah? ¿No? Muy bien. Entonces yo voy a hacer sobre eso dos preguntas. No, ese es otro momento. ¿No? Es... ¿El otorgamiento de la buena pro está arreglado en el sentido de que ésta sólo procede si el RNP del postor se encuentra vigente? ¿Ustedes conocen la normativa mejor que yo? Entonces, la pregunta es esa. ¿Hay alguna normativa que reviva la buena pro? ¿Tenemos alguna disposición entre líneas que diga previo al otorgamiento de la buena pro se deberá verificar que se encuentra vigente el RNP? No, no debe. Ahí no aparece. ¿Aparece o no aparece? No aparece. No aparece. Solamente la propuesta que va a poner quizá su propuesta es más. ¿Su propuesta es más? ¿Y después vamos a tomar la buena pro entonces? Eso depende de él. No puede ser. Porque el entendimiento ahí es un vacío. Ahí es un vacío porque si hubiera yo cobra y los tratamientos de la buena pro cobra, suscríbete o trato podría estar ahí. Pero lo que uno no le figura ahí. Y lo que repito la palabra queda como punto suspecido. Pero si lo el tema es el crecimiento lo da a conocer un poco opuesto y viendo que no se lo corre a la mano como está así. Claro, reclama a la otra parte. A ver. Todos acá casi somos abogados a excepción del ingeniero. Que es casi abogado, ¿verdad? Para poder interponer un recurso impugnatorio necesitamos tener no solo un fundamento lógico, ¿no? Un fundamento de hecho, sino que necesitamos tener un fundamento explícito de hecho. ¿No es verdad? Entonces la pregunta bajo ese razonamiento habla de un fundamento explícito de derecho donde se regule que si en el momento de tolerar la buena por supuesto, si el momento de la buena por supuesto, el mismo día que presenta la propuesta es un día que no pasa nada, el ejemplo está de presupuesto pues, pero, ¿qué sucede si él presenta la propuesta el día bueno no? Y el autoramiento de la buena cosa va a ser diferido porque hay 50 postores hay que valorar los 50 postores y de acuerdo al calendario previendo hasta el autoramiento de la buena es el día 10 ¿no? el día 1 él tenía su RMP vigente pero resulta ser que el día 5 se le cae la propuesta se le cae el RMP ¿no? se le vence el RMP no era el RMP se lo observaba pero ¿qué fue? lo cierto es el caso que llega el día 10 y no tiene RMP ¿se le puede pagar la buena ¿no? no se le puede pagar la buena ¿y qué consecuencias hay si se le otorga la buena y qué consecuencias hay si no se le otorga la buena ¿no? ¿no? yo creo que la buena se otorga una vez terminado de calificar el postor si el postor en el momento en que se calificó si estaba bien vigente estaba bien en el referente ya no podemos volver a analizar lo que ya se realizó quizás en ese sentido si se podía poner la buena o la buena la buena ya apareció una voz casi disonante ya comenzó a ponerle un poco de reservas al no se lo creo de la buena la pregunta ¿pero qué? no recuerdo la pregunta ¿qué es lo que ¿qué es lo que la pregunta es que el tema de su calidad del tema derecho su calidad de postor no es que de estar en el registro y el requisito y para ser postor no es que de estar en el registro yo no soy un postor habilitado dejo de que ser del tema derecho pero es así en el futuro no es que en el caso si te tiran inclusive si te tiran la buena pro otra cosa es que te voy a contratar con un doctor de repente yo antes de la firma del contrato en esos 10 días que hay entre el otorgamiento de la balona pro y la firma del contrato recuperé mi calidad del PRNP ¿cómo lo tratamos entonces? esto es un no es verdad absoluto antes de venir acá leía un informe legal de Fernando Trasení y Fernando Trasení tiene una frase que me ha parecido impactante como en todo el derecho no hay una verdad absoluta ¿no? así que este pero estamos seguros con la conclusión preliminar que dijimos que al que no tiene el PRNP no se le puede perder la buena pro eso es un reglamento de la legislación derogada fíjense que en la legislación derogada se señalaba que la calidad de tener el registro nacional de proveedores vigente era durante todo el proceso de solución sin solución o continuidad no podía perder ni siquiera el día mi calidad de proveedor del Estado sin embargo aquí la normativa ahora cuando establece la infracción porque si no hay infracción pues no no había dice no la infracción está cometida respecto a la participación si usted se registra de una participante y no tiene la infracción de la NMV en ese instante el día de hoy este un día anterior a la victoria absoluta según los optimistas ¿no? un día anterior a una una derrota más de por los pesimistas dependiendo del entusiasmo ¿no? dice en ese momento usted tiene que tener el registro nacional de aprobadores dice la normativa en el momento que usted presenta la propuesta debe tener el registro nacional de aprobadores y en el momento de firma del contrato de la en consecuencia se podría infelir el apoyo necesariamente de manera irrefutable que en el momento en que me otorga la buena tengo que tener el RNP vigente pareciera ¿no? bueno este es un tema límite que todavía yo no tengo una respuesta de parte del mismo supervisor pero yo imagino que el mismo supervisor en breve se pronunciará sobre este particular ¿no? porque es una situación límite ¿no? tendría que ver la cápsula del crecimiento no se va a considerar porque si no he hecho ningún tránsito pero no se va a considerar para que voy a encontrar como es el postor también si lo es que demora si no se va a considerar nos vamos a tener el ejemplo siguiendo tu misma teoría de un postor dirigente de un contratista dirigente un trabajador dirigente que con los 30 días de anticipación que establece el ingeniero además la norma lo establece de modo que presenta su renovación ¿no? presenta su renovación y en teoría se la debe enviar de 3 en 10 pero ahí la observación ¿no es cierto? y él suena la observación y él suena la observación una vez que entra en el modo de evaluación él hace un día el día 30 y el día 40 ¿no es cierto? pero durante todo este periodo él ha participado en un proceso de su selección se ha inscrito ha presentado su oferta y le han calificado su oferta porque le van a entregar van a entregar la luna pro no sé y el día 14 ¿no es cierto? el día 14 se le venció pero el día tiene un señor a ti no de nuevo ¿no le pueden entregarle de nuevo? el postor tendría que transparentar a quien puede decirlo por si acaso se me acabe el 7 o no 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 está arreglado tampoco no nos olvidemos que en este tema de la conducta procedimental de los participantes en los procesos de selección uno se adecua a la conducta arreglada no me pueden crear conductas no arregladas ni yo voy a asumir conductas no arregladas ¿no es cierto? entonces bueno este tema está pues como lo he planteado en una situación de incertidumbre si puedo comentarles que con la legislación derogada si puedo comentarles que con la legislación derogada un postor en el momento que el doctor de la madrón no tenía vigente su RNP y entonces lo denuncia ante el tribunal de contrataciones y también como habló Paola en la charla correspondiente este contratista invoca la nueva legislación principio de retroactividad deligna y dice bueno antes yo no tenía yo no podía interrumpir mi diligencia de la RNP pero hoy con la nueva legislación hay tres momentos específicos establecidos en la legislación ¿no? el tribunal sin embargo optó por una situación distinta encontró otro pasaponto y se escapó ¿no? pero ya está planteado o sea que evidentemente si hay una posibilidad de que este postor creo yo pueda obtener la buena pero nada sería objetable no tener la buena pero salvo que no pueda firmar el contrato ¿cierto? si no puede firmar el contrato si ya estamos en una infracción totalmente clara ¿cierto? bien dentro de esta misma conducta también procedimental que debe tener esta obligación que uno debe tener respecto al RNP la infracción una vez más no admite discusión respecto a 15 culpables para efectos de la denuncia al menos la entidad no puede evaluar el comportamiento del doce ¿cierto? o por ejemplo caso concreto que lo comentaba también que lo comenté también ante ustedes hace pocos días que se trataba de una empresa importante en el medio un medio muy importante que gana la buena pro y no tiene el contrato vigente no tiene el RNP vigente llega el día de la fecha de la firma del contrato y el doce se está demorando y se demora ¿cierto? y la crea el certificado de vigencia del RNP dos días después de vencido el plazo para la firma dos días posteriores después de vencido el plazo para la firma y la intimidad lo que me dice es yo no puedo aceptar tu RNP no lo puedo aceptar entonces tú vas a perder la buena propia caída en una infracción estás ya dentro de una conducta infractora y en consecuencia te tengo que denunciar todavía no sé cómo había acabado ese tema alguna vez nuevamente me cuento pero los otros casos es que ahí o se tenía una responsabilidad como bien había marcado el ingeniero y es una situación que debe ser superada por el organismo supervisor bien otra de las responsabilidades que surgen como consecuencia de una conducta que asumen aquellos que son partícipes de los procesos de selección de la contratación estatal es cuando suscríben un contrato estando impedidos y nuevamente aquí tenemos que caer en cuenta de la literalidad de la norma como bien este señaló también Paola en su exposición el principio de legalidad y tipicidad son inolentes también a las descripciones de las conductas infractoras en consecuencia obsávese que no es que yo por estar impedido por una normativa legal de contratar con el Estado no pueda participar no pueda incluso presentar postura ¿cierto? y la organización a que mi factor es contratar o sea no desarrollar los pasos previos no solamente el último la infracción está la responsabilidad surge por efectuar el contrato estando impedido lo cual pareciera carente de razocinio ¿no es cierto? carente de lógica porque el impedimento debió haber sido que quien está impedido no debiera participar en un proceso de selección porque el impedimento o perdón si el impedido participa en un proceso de selección así no gana partir del proceso de selección innecesariamente en consecuencia debió ser más amplia la infracción no tan restringida porque acaso me he señalado a quien contrate bueno si yo estoy impedido porque soy no sé este estoy un 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 porque soy este el funcionario de la propia entidad presento mi postura me inscribo tengo mi herramienta e inscribo presento mi postura incluso gano he perjudicado la totalidad del proceso de selección innecesariamente no puedo caer en otra infracción vamos a ver más adelante pero si en el caso estoy perturbando el proceso de selección de una manera que no tiene ningún pasamiento muy bien otro de los temas que también es parte de la responsabilidad cuando uno es postor es que la participación sobre todo cuando es en consultoría de logras y en ejecución de logras mi participación está limitada por aquellas capacidades que la obra me ha conseguido o me ha reconocido según se dice esto por ejemplo que cuando se trata de ejecución de logras yo no puedo contratar por montos mayores a los que tengo capacidad libre de contratación yo no puedo porque mi capacidad libre de contratación es el monto máximo que el Estado a través de la UNEP me reconoce como factible que puede ejecutar en un momento dado pero en un momento dado dentro de un proceso de selección supongamos que en el momento en que se inicia el proceso de selección mi capacidad máxima de contratación son 100.000 soles vamos a poner un ejemplo chiquitito para poder entenderlo más rápidamente y tengo la ejecución de capacidad libre de contratación son 100.000 soles pero tengo en ejecución un contratito cuya valorización que me van a aprobar y parar durante el periodo que vive el proceso de selección es de 2000 y yo soy un postor de esos así medios este finos en mi razonamiento y entonces digo tengo 100.000 oles y acá al momento que otorren la una pro y que tenga que firmar el contrato esta valorización ya me la ya me la aprobar y me la cancelar en consecuencia mi capacidad de contratación libre va a subir a 102.000 ¿me cierto? si o no ingeniero y tiene un contratito que está en ejecución de 2000 como ya valoriza eso eso se descarga ¿me cierto? no ya está decidido que son 100.000 se cargan ¿me tiene una capacidad libre? entonces va a ser 102.000 entonces la pregunta es ¿yo puedo ofertar por encima de mi capacidad libre de contratación? ¿ofertar? no contratar ¿hay algún mecanismo que la entidad posea el comité especial posea para saber exactamente cuál es la capacidad del libre de contratación en el momento de la propuesta del posto? global no libre global no libre ¿no es cierto? ¿dónde en qué momento se verifica la capacidad libre? ¿en la consulta se da la voz? no, no cuando uno ya presenta sus papeles para poder suscribir el contrato ¿no es cierto? ok entonces la pregunta es si yo tengo una capacidad libre en el momento de la formulación de la propuesta de 100.000 pero creo que me van a pagar y que voy a cargar 2.000 más a esa capacidad libre de contratación que es el ejemplo que estamos manejando de 2.000 ¿yo puedo gastar por ciento en 1.000? y ahí si me doctor voy a dar un aprob yo voy a sacar mi capacidad de contratación libre y me van a hacer 5.000 ¿por qué es la capacidad de contratación? de la firma del contrato usted tiene 102.000 de capacidad libre ¿podría ofertar 102.000? pareciera que sí ¿no es cierto? pareciera que sí pero ese también tiene otro riesgo ¿no es cierto? como ustedes lo están previendo de que este sea un un postor demasiado este arriesgado aventurero en el tema del cálculo de lo que puede suceder en esos tres notarías que deben hacer su selección ¿cierto? ¿no? porque nuevamente la infracción no es presentar oferta por encima de mi capacidad libre de contratación esa no es la infracción no es ser irresponsable si es que yo presento por encima de capacidad libre de contratación oferta dinero la responsabilidad y me considero infractor si es que en el momento de la contratación resulta ser que no tengo la capacidad necesaria para poder suscribir un contrato ¿ok? igual sucede queda claro ¿no? no todo se toma de acuerdo ¿ok? no igual sucede también en el caso de consultoría de obras caso de consultoría de obras donde los los consultores tienen determinadas especialidades que el RMT ya reconoce en función de la experiencia y ahí si no se puede presentar oferta en una especialidad no se puede contratar podría ingresar al proceso de selección no teniendo esa especialidad como consultor pregunta ahora si ahora si esto se llama sutil pregunta un consultor tiene especialidad en obras ibraúlicas vamos a poner ¿no? supervisor de obras ibraúlicas pero resulta ser que hay una un concurso un concurso público para contratar a un supervisor de obras de edificación este no tiene la especialidad este consultor no tiene él es supervisor o tiene la especialidad de obras y áudicas no de obras de edificación no de obras de otro tipo pero ¿podría presentarse como apostór con una especialidad distinta? ¿no? o ahí sí lo pueden violar en el principio ¿por? 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 ¿tiene que evitar la experiencia de esto? ahí lo van violar por el momento de la calificación ¿no es cierto? pero también lo van a poder violar porque en el BRMP que necesariamente sí es verificado en el momento en que uno se escribe como participante ¿no es cierto? no tiene la especialidad correspondiente en consecuencia ahí en el momento que se quiere compartir y decir tú no puedes participar acá porque no tienes la especialidad estamos hablando de papas y tú eres experto en camotes ¿no es cierto? no que hay una otra responsabilidad y otra consecuencia de un accionar cuando el el participante el postor dice la norma suscribe en un contrato suscribe en un contrato pese a haber sido notificado de la suspensión o unidad del proceso de selección dispuesta por 12 aquí la pregunta es vamos a ver ¿qué pasó acá? ¿qué pasó acá? ¿qué pasó acá? No, agrandalo, agrandalo No, agrandalo, agrandalo Vamos a pasar primero Esta, agrandalo, agrandalo Esta, agrandalo Vamos a a partir de ahí La presentación Ahí está Gracias primera cosa que nos tiene que llamar la atención de esta potencial infracción es que se atribuye responsabilidad y se le califica como infractor a aquel quien no formando parte de la administración no formando parte de la administración es del sector privado suscribe un contrato pese a haber sido notificado de la suspensión el privado acá lo notorio de este caso es el siguiente el privado que toma conocimiento oficial de que el proceso de selección en el cual haya resultado ganador de la buena pro ha sido anulado o suspendido por OCE y sin embargo haciendo caso omiso a esa notificación se atreve a suscribir el contrato él es infractor entendemos por oposición que esa misma responsabilidad también se extiende obviamente a los funcionarios de la entidad ¿no es cierto? comité especial gerencia logística ¿no? abastecimientos a quien corresponda pero esa responsabilidad que es lo fundamental es funcional o sea del funcionario público la normativa ha previsto que esa conducta de suscripción del contrato también alcanza a él y alcanza a él porque tomó conocimiento de la decisión de OCE no por cuanto simplemente suscriba el contrato porque eso podría ser una consecuencia de un conocimiento que no es comunicado oficialmente sino de fe solamente de teléfono no la norma dice si tú como ganador de la buena pro sabes conoces porque yo te he notificado o te he notificado algún ente autorizado de que este proceso ha sido suspendido o anulado por una decisión de OCE y tú suscribes el contrato tú eres infractor tú agente privado ¿no? aquí también hay una responsabilidad que emerge de una conducta cuando ya existe un conocimiento previo de una decisión que deja sin efecto un proceso de selección ¿ok? ¿es la notificación llegó posterior a la suscripción del contrato? si la notificación llegó posterior a la suscripción del contrato ya la identidad el titular de identidad tendría que declarar la mulajada del contrato ya tendría que ir a otro tema a otro a otra instancia ¿cierto? podría ser declarado el mudo del contrato en la medida que cumple algunos presupuestos que también están reglados dentro de los normativos estas son las responsabilidades que emergen directamente de la participación y contratación ¿no? este que son explícitas que son explícitas y arregladas para el caso de los contratos regidos por la ley de contrataciones del Estado el otro el otro gran rubro está referido a la seguridad de las ofertas ¿cierto? como ustedes saben y lo habíamos dicho al principio una de las responsabilidades mayores en las cuales la norma sí ha previsto al menos una frase explícita es que los contratistas postores o los contratistas están movilados al cumplimiento de lo que ofrecen ¿cierto? esa es la responsabilidad mayor es la responsabilidad certera que está siempre reglada en la norma y entonces dentro de esa lógica del legislador evidentemente se deviene irresponsable y como consecuencia de esta irresponsabilidad infractor de la normativa si es que el impostor el impostor no mantiene su oferta hasta el momento del otorgamiento de la buena pro ¿no? hasta el consentimiento de la buena pro notas tipificadoras de esta conducta la primera nota tipificadora que si se es la más importante o la más la que engloba a todos es que esta responsabilidad esta responsabilidad de mantener la oferta hasta el otorgamiento del consentimiento de la buena pro abarca a todos los postores todos no solo aquel que vaya a resultar ganador sino que todos los postores tienen que mantener la oferta es decir la presentación la presentación del sobre conlleva una responsabilidad irrenunciable conlleva una responsabilidad donde no es posible marcha atrás no puede el postor retirar la oferta es decir señores quiero retirar mi oferta porque veo que me equivoqué en el momento de formularla no puede no existe marcha atrás una vez que se presentó el sobre no puede tampoco el postor aducir que no siendo ganador de la buena pro va a solicitarle al comité especial que no considere su oferta o que también se han dado algunos casos postores que en un momento dado se percatan que la propuesta que han presentado tiene determinadas falencias que podrían ser altamente gallinas en el futuro entonces realmente tienen una comunicación solicitando que no sea considerada su propuesta la presentación de la propuesta es un acto formal es un acto que tiene consecuencias irremediables para quien la formula es algo así como que cuando uno dice sí hasta que el matrimonio quede consumado no hay posibilidad de marcha atrás en ese mismo instante en este caso igual si esto ahora veamos ¿por qué es esta obligación de mantener la oferta hasta el consentimiento de la buena ropa? antes tenía una lógica porque si no ganaba si el primero no suscribía el contrato se llamaba el segundo ¿no es cierto? y si el segundo no llamaba y suscribía el contrato se llamaba el tercero y así se iba pasando por pero ahora la normativa ya no establece eso ¿no es cierto? ahora hay que establece que si no firma el contrato el primero ¿quién va? ¿quién va? ¿completo ha firmado o va el segundo? ¿y si el segundo no firma? ya se convoca ¿verdad? entonces la pregunta es si no es un postor me resulta que solo el quinto de la lista ¿podría dejar sin efecto mi propuesta o no? ¿qué efecto puede tener para el proceso? sí pero ahí con respecto a su pedido de contratos hay casos que sucede con una letra que no merece el contrato o la propuesta el contrato de la base ¿sabrían? ¿no es un distinción que el contrato no sirve el contrato? eso es ¿no? lo obligan eso vamos a verlo en el momento de no sufrir injustificadamente el contrato es verdad quizás para el proceso para que ese proceso no tenga una consecuencia mayor ya que de todas formas según el económico proceso va a estar en el fin del lugar pero el que pueda denunciar podría tener consecuencias frente a otros procesos frente a todo el sistema de comunicación porque se está dando lugar a que la persona presenta una propuesta que le obliga a la seguridad de poder renunciar a la misma si genera una conducta negativa que podría afectar a alguien a nuestro proceso si, puede ser eso una de las circunstancias o uno de los criterios lo cierto caso es que el legislador lo que dice es dentro de su lógica es la propuesta es una manifestación de voluntad de quien quiere contratar con el Estado y es una manifestación total no es una manifestación ni condicionada ni una manifestación tentativa sino que es una manifestación definitiva y cuando es una manifestación definitiva tienes que mantener esa propuesta hasta que el proceso concluya ¿cierto? con el consentimiento de la buena pro al menos porque ya se sabe quien es el ganador del proceso ahora eso es abarca a todos los postores y no hay unas responsabilidades y unas infracciones que se que se suscitan si es que las incumple el ganador de la buena pro ¿no? evidentemente ¿cuál es la primera responsabilidad que tiene el ganador de la buena pro? pues la misma que tiene todos los postores solo que en este caso la extensión del no retiro o sea del mantenimiento de la propuesta no se agota en el consentimiento de la buena pro sino que se agota en el momento de la firma del contrato si el ganador de la buena pro tuviese la posibilidad de retirar su oferta estaríamos pues en el caos de la contratación entonces la legisladora ha señalado que el ganador de la buena pro tiene que mantener su oferta hasta la firma del contrato hasta suscribir el contrato claro pero también hay situaciones límites ¿cierto? ¿se puede mantener la buena pro de manera se puede mantener la propuesta aun cuando el contrato no se suscriba de manera indefinida? ¿ah? de acuerdo a los reglamentos y una de cada seis meses tiene que actualizar si no se lo podría provocar pues ya fuiste ganador de la buena pro presentaste tu oferta y te declaraste ganador de la buena pro ¿ok? pero tu oferta era de cien y de acuerdo al contenido de las bases y vas a formar a firmar el contrato diez días posteriores al consentimiento llena el día décimo y la entidad tú vas a la entidad y le dices deje sus papeles pero sabes que el contrato no está ¿no? o sea este regresate en una semanita no te preocupes ve dejando tu garantía tu fianza y suerte y muestran pues el contrato y pasa un mes el contrato no está y pasan dos meses ¿esta obligación es al infinito? ¿en qué momento se quiebra? ¿cuál es tu fundamento? ¿en ningún el contrato la entidad la entidad tiene que llamar para confirmar el contrato ya punto o sea punto uno como tú sabes de acuerdo a la planificación del 23 el año pasado ya la entidad no nos llama a firmar el contrato ¿no? ya esa cartita que nos decía venga a firmar el día 4 ya no nos manda eso está en las bases y dice que las bases el contrato se firmará el cuarto día posterior al operamiento de la buena pro en las oficinas tales entre las 4 y 6 de la tarde entonces voy a estar entre las 4 y 6 de la tarde con mi papel herida y firmar el contrato bueno yo voy con mi papel herida y no está el contrato entonces yo le puedo decir bueno como no está me llevo ya no quiero que me esté contigo ¿puedo? ¿no puedo? ¿en todos los casos puedo? ¿en qué casos no puedo? no si no hay contrato pero yo no lo he suscrito no estoy contigo yo fui y no estaba y no estaba porque no ganó el que quise ganó otro para hacerlo pues con un poco de jugo de sustancia ¿no? ¿qué hago yo? te puedo decir bueno entonces me voy a ayudar ya no mantengo mi oferta ya no mantienes tu oferta te aplico no antes había de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad ¿no? entonces ¿qué sucede aquí? bueno la idea debe haber una penalidad pero eso es la idea de que es el mismo porque es mi eso es el relato de obra ahí está bien buen aporte ingeniero bueno los ingenieros están acá superando superando a los abogados el ingeniero es un ducho en un tema como dice cuando yo voy a sugerir un contrato y el contrato no está si se trata de un contrato de obra la norma me ha establecido que yo puedo requerir la entidad para suscribir el contrato y si la entidad no cumple y tiene que pagar una penalidad es ínfima ahora ¿no? estamos de acuerdo y si vencí un determinado periodo o sea el toque máximo de penalidad yo ahí sí recién puedo dos cosas o seguir manteniendo mi oferta al infinito o decirle bueno entonces ya no dejar si vas a dejar sin efecto la buena porque yo ya no me interesa el negocio pero que sucede en los bienes y servicios ¿hay esa misma norma? ¿conocen que existe la misma norma? eso solo está restringido para el caso de obras ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿qué sucede si es que no firme si no quiere firmar la entidad ¿qué dice la norma? sobreviene lo único que dice la norma es que es obligatorio suscribir el contrato dice la entidad no se puede negar a suscribir el contrato es lo que dice pero en la práctica no lo suscribe te da muy razón si no está el contrato que se enfermó el jefe logística que han cambiado las autoridades que no hay quien pueda asumir la decisión en bienes y servicios un día puede ser fundamental para la cuantía del negocio ¿no es cierto? pero en dos primeras como bien apuntado el ingeniero si hay una legislación específica donde dice que si la entidad no firma no tiemple ¿no? tiene derecho a solicitar el resarcimiento de ambos y perjuicios ¿no? esto es que hay un trato sí preferencial diríase respecto a los contratos de obras en relación a los contratos de bienes y servicios en ambos casos existe la obligatoriedad de suscribir el contrato de bienes y servicios no hay una consecuencia directa arreglada en el caso de obras en cambio sí hay una consecuencia directa arreglada se determina si las instancias que impiden la suscripción del contrato que están también establecidas en la normativa el contratista puede ejercer las facultades que le brinda la normativa para resarcirse de algún determinado pero si enciende todos esos plazos esos plazos máximos el contratista de obra no puede suscribir el contrato o sea el ganador de la buena prueba no puede suscribir el contrato y convertirse en contratista él puede solicitar se deje sin efecto la buena prueba a su favor ¿podría que sea la hoja de un reclamo al respecto de la hoja termina de denunciar el derecho al órgano de control más que a la hoja pero eso no le asegura que necesariamente lo vayan a afirmar no quería preceder bueno al menos la satisfacción menor ahora ha habido en el pasado y sobre esto es interesante en los contratos de obra acá de repente me hago un ejemplo mejor que yo conozco determinados casos en que los postores ganadores de la buena pro se topaban con la negativa de la entidad a suscribir el contrato por múltiples razones o las que fueran y en contra de vista si le convenía exactamente el negocio mantenía la oferta al infinito porque sabía que ese proyecto si se ejecutaba en algún momento era de él no podía ejecutarlo no podía volver a convocar la entidad porque ya ese proyecto tenía nombre y apellido siempre y cuando el negocio ha sido brindada y otras veces más bien ojalá no suscriban para poder ganarnos sobre todo cuando descubrían el filete tenía más huesos de carne como dicen los ingenieros entonces esta conducta esta responsabilidad tiene también sus matices y no siempre el no suscribir es una causa atribuible exclusivamente al postor ganador de la buena pro la otra la otra es no suscribir injustificadamente el contrato aquí el tema está en la palabra injustificado cuando estoy ante un evento que puedo calificar como carente de justificado o cuando estoy frente de un evento que me puede permitir no suscribir el contrato obligación y responsabilidad que posee como ganador de la buena pro pero sin caer dentro de la conducta sancionable entonces esto hay que no hay una regla esto hay que analizarlo caso por caso y caso por caso hay que tener también algún tipo de reflexión por ejemplo si se trata de un servicio personalísimo hemos contratado a no sé a Fernando de Cislo para que pinte el cuadro del último ministro ¿suntos? en la galería de ministros del despacho ministerial el último ministro no tenía su cuadro así que hemos contratado a Fernando de Cislo para que haga el retrato entonces pero Fernando de Cislo está enfermo cada vez enfermo Fernando de Cislo y no puede ir a suscribir el contrato es una situación de no suscripción pero justificada ¿no? entonces ahí hay que poner hay que digamos evaluar cada justificación respecto a las circunstancias que se invocan casos de de suscripción que sin embargo no no exoneran de infracción sino que más bien han sido ya admitidas como no válidas para salirse de infracciones por ejemplo la no obtención de la finanza de fiel cumplimiento no puedo firmar el contrato porque las básicas se me han negado a entregarme la fianza de fiel cumplimiento causal de exoneración de infracción estoy fuera de infracción no es injusto es justificar esa esa causal como para poder decir si pues que pena ¿no? este no eres responsable no si eres responsable ¿no? o sea en el directivo doctor también tocaba el caso en que cuando el sistema el sistema financiero en la mente de la carrosa aparecía un banco y cerraba otro banco cambiaba el suelo entonces la gestión de las finanzas en que no entendemos que el sistema financiero tiene sus propios tiempos comunicados con las acciones de los Estados a pesar que se le presentó una carta en la cual decía que estaba en el grano de las cartas de la finanza la identidad no lo consideró no no me mandé el contrato a pesar que después alguna trata se presentó quedó ¿se aplicó? se aplicaron sanción ante la ley ¿y qué dijo eso? o no se optó como la parte de ese señor no se repetía que me condonaba esa esa caprichal podía repetir de todas las ya que el castigo es menor así es efectivamente entonces no suscribe el contrato para que sea exoneratorio de infracción necesariamente la causa que sirve tiene que ser lo suficientemente sustentada y válida de lo contrario no va ¿cierto? el típico es este asunto que hemos señalado de la carta de fianza porque la línea de crédito no me la quieren dar que me han calificado mal que mi sectorista se todas esas son no válidas situaciones para ser excrimidas no recibí injustificadamente la orden de compra de servicios ¿qué cosas no recibí injustificadamente? esa es otra gran pregunta ¿no? ¿cuándo uno se puede obligar a recibir algo? las órdenes de compra de servicios las más de las veces se pasan por fax ¿no? o ahora por escaneo ¿no? también pero si no fuera ese el caso te la llevan a tu oficina y tú le dices no sabes que no la voy a recibir te la devuelvo ¿hay un elemento que ustedes conozcan que puede servir para romper esta característica del injustificado para que se convierta en justificado? por ejemplo que el contenido de la órdenes de compra de servicio sea distinto de lo que fue originalmente pedido me pidió una silla de madera y me viene con una silla de cuero un momentito yo participé en un proceso o que venga la órdenes de compra de servicios a una razón social distinta a la misma ¿no? mi empresa se llama RRA consultores o ¿no? y resulta ser que viene para RRJ yo no soy de RRJ yo devuelvo la orden la orden de compra de servicio esas condiciones si tienen que ser objetivas para poder ser admitidas como varias claro alguien puede decir una razón de fuerza mayor o de caso fortuito que cosa se derrumbó la empresa lo contrario no habría otra o sea tiene que haber una razón muy objetiva como para que pueda crear una situación de causa justificada de no recepción de un documento aquí hemos marcado dos ¿no? o por ejemplo que en la propuesta se había señalado un plazo de entrega de 20 días y en la orden de servicio día 10 un contenido distinto se rechaza la orden ¿no? una consulta respecto con respecto a la carta de la filialza que me diga es un poco creativo según el instituto estamos realizadas para identificar la realidad pero la hoja es que solamente se puede aquí no se puede supervisadas supervisadas ¿hay unas cooperativas también presentadas? dos creo sí dos pero una es un regazo de la filialza ¿eso impediría que se pueda aportar? claro por ejemplo una carta de la filialza que ha sido emitida por una cooperativa cooperativa que a su vez tiene el amparo de una orden judicial ¿no es cierto? le dice que sí deben ser admitidas la entidad no tiene razón para no aceptarla y si le denuncian a esta empresa porque quiso presentar la filialza y ese fue el motivo de la no suscripción yo creo que objetivamente tendrá que salir bien librada porque evidentemente la responsabilidad no es de él sino de la entidad que se negó a admitir una filialza de una entidad emitida perdón autorizada y respaldada por una orden judicial ¿no? hay dos creo que en este momento en el listado que a pesar de que hay un listado explícito de la normativa en el sentido de que solamente hay entidades supervisadas por la supervivencia de bancas seguros y AFPs y que además sean de primer orden si se tratan de bancos extranjeros ¿no? han logrado mediante amparos ¿no es cierto? que el Poder Judicial diga que esa disposición les pria un ejercicio legítimo de un derecho y en consecuencia dicen que si están obligados entonces la entidad no quiere en el contrato no se va a materializar lo cierto el caso es pero no tendrá responsabilidad del contratista sino la propia entidad y no será pasible de ser considerado infractor y tampoco pasible como consecuencia de ser sancionado muy bien están haciendo así quiere decir que vamos a hacer un ¿verdad? ha no 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 en och Gracias. 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 Gracias.